Miré con 305 votos a favor y 151 votos en contra, además de pues cero abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos para el año 2021 que dispondrá de más de 6 billones de pesos. La discusión del presupuesto inició desde el martes y se presentaron pues por todos los grupos parlamentarios más de mil reservas bajo el formato presencial y semipresencial. Al final solo fueron aprobadas las reservas propuestas por Morena como garantizar recursos a la detección oportuna y atención del cáncer infantil, modificar el artículo 18º transitorio del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 para que el programa La Escuela es Nuestra incluya recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo. Y sobre este tema el gobernador Jaime Rodríguez Calderón publicó en sus redes sociales un mensaje en el que pues lamenta la aprobación del presupuesto y recriminó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los diputados que votaron a favor pues esta decisión al asegurar que los recortes afectarán los proyectos de inversión en cada uno de los estados, reducirá la generación de empleos y también la posibilidad de atender las necesidades reales de la población. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter, el pueblo de Nuevo León lamenta el desamparo económico en el que el gobierno deja a los mexicanos al aprobarse esta madrugada mientras todos descansaban el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 impulsado por el presidente mismo que incluye severos recortes presupuestarios para nuestro estado. Debido a esta acción, continúa el mensaje, México y Nuevo León retrocederán pues nos traerá problemas de inversión que generarán menos empleos y por ende menos atención a la población. Hoy una persona celebra pero todo el país se lamenta por el porvenir justamente de los mexicanos fue parte de lo que escribió el gobernador de Nuevo León en sus redes sociales.